hola qué tal majes y majos soy jb agrobatel y bienvenidos a un nuevo vídeo de debriefing de metal gas o les 5 bueno hoy no hemos jugado misiones principales pero hemos estado haciendo alguna que otra side-offs e intentando algo que no ha habido manera de hacer y ahora os iré explicando yo creo que hoy va a ser cortito ahí tenemos empezamos con D-Dog simplemente en mother base lo acariciamos un poquito y en el debriefing anterior bueno la partida anterior de hecho sacamos la misión número 12 y a partir de ese punto no sé si más adelante haya que volver a partir de este punto en las misiones principales de áfrica perdón de afganistán han terminado y empiezan las de áfrica entonces lo que quería hacer antes de llegar al nuevo escenario a áfrica quería pues terminar todas las side-offs me quedan me quedaban como no sé 8 el caso es que pues eso quería terminar las side-offs que me quedaban y he probado pues a un nuevo personaje en vez de jugarlas con big boss iba a jugarlas con otro personaje sabéis que podemos seleccionar y entre todos los que tengamos la unidad de combate y combate no sé si bueno me imagino que cualquier miembro no tengo ni idea así que da igual he elegido a otro y ya jugar no he elegido a D-D para ir con él he elegido al caballo pero vale a de hijos ah por cierto y lo puedes llevar mostrando su cara normal digamos o con dos capuchos diferentes me imagino que más adelante tal vez haya la posibilidad de de desarrollar nuevas máscaras no sé pero bueno está chulete la verdad y obviamente lo puedes poner cualquier tipo de los camuflajes de los que ya tienes desarrollados excepto con una diferencia con slid snake puedes ponerte el fular este alrededor del cuello es una especie de bufanda que aquí no me acuerdo como lo llaman pero al fin y al cabo aquí llaman a la bandana pañoleta así que me la trae floja como lo llamen aquí el caso es que se llama fula lo que lleva al cuello snake vale ese era el dato empezamos nos hemos desplegado en en el mapa más o menos un área en el que podíamos cumplir un par o tres de las side-offs esta es una de ellas en la misma central en la que rescatamos a wey y nos encontramos con el saje de antropos que menudo pedazo de bicho de cabrón pero vale y vemos pues una mujer no es la primera de las side-offs que pillamos una mujer pero el diseño la verdad es que me suena creo que he visto alguna captura solamente en plan spoiler con ella y por eso como digo el diseño aparte que me suena está bastante chulo la verdad personalmente me gusta más con el pelo largo algún tipo de coleta o algo por ejemplo pero la verdad es que el diseño de la mujer me gusta bastante me mola y ahí pues nos la estábamos llevando aquí ella misma ella misma la pobrezca que está ahí que se nos desmonta y la side-offs estaba cumplida la verdad es que las side-offs quitando que estés en una en un campamento o una base muy poblada no son especialmente un problema sobre todo como digo estando en base vale pero estando fuera de bases es bastante sencillo sobre todo en mitad de caminos por ejemplo los tipos estos con mucho escudo llegan par de cqc uno a cada uno globo fullton globo fullton y se acaba la side-off así que hay algunas largas hay algunas cortas me parece bastante bien que haya que haya alguna que sea corta por el hecho de de simplemente tirar y pasártela yo creo que compensa aparte que son más de 150 así que no no le veo no veo que sea un problema que algunas te las puedas pasar en dos minutos vale seguíamos en la base realmente no era necesario porque ya habíamos cumplido la side-off nos podíamos ir a por la siguiente pero yo tengo algo dentro que no me deja simplemente pasar de las cosas me cuesta mucho obviamente puedo pero me cuesta mucho pasar de las cosas sin hacerlas entre comillas al máximo ¿no? entonces al final me he quedado y he arrestado a todos los soldados a los que eran de A para arriba los he fulltoneado creo que no había ninguna más sí que habían varios A algunos de ellos tenían varias A en las habilidades pero bueno en fin llevándome camiones no había jeeps que pena porque con un solo fullton te llevas varios soldados pero bueno en un solo fullton aquí te puedes llevar a un enemigo que está aquí dentro porque está de copiloto un solo fullton para un camión y un soldado vale como digo lo mejor solo jeeps porque puedes llevarte un jeep y tres soldados aquí simplemente pues dando vueltas corriendo haciendo CQC no recuerdo si este era el último soldado de la base creo que sí sí porque ya estoy con el caballo a mis anchas y pues bueno y la verdad es que cada vez cada vez conquisto digamos este puesto más rápido bueno aquí tenemos otro aquí me he acercado no son para nada necesarios pero me he acercado porque si no recuerdo mal uno de estos dos era Amas y había pues yo que sé otro a me he acercado a a a fulltonear básicamente farmear soldados a uno de ellos lo he llamado con el con en fin la llamada esa que Snake rota el brazo pero este personaje no es Snake no tiene el brazo biónico por lo visto el resto de personajes me imagino que serán todos pero tal vez no en lo que hacen es crujirse los huesos de la mano en plan y bueno y así es como los llaman si llegan ellos lo hacen así pero vale nada ya los tenemos a todos me imagino fulltoneando los morteros aquí tenemos otra vez un camión con un soldado dentro ese parece que esté de pie pero está en uno de los baños que quedan así medio tumbados ahí nos estábamos yendo de la misión pico donde estaba a punto de llegar y de esta manera no por no usar futons porque me quedaban futons pero bueno de esta manera cargas uno sobre el caballo y el otro lo llevas tú y ya hice esto de los primeros días que jugué y cuando baja pico dejas el cuerpo vas al caballo dejas el otro cuerpo y te miras está chulo está bien por cierto ha habido un error no es un error ahora lo comentaré como estaba diciendo antes no para las idops quería elegir personajes que no fueran big boss para cumplirlas y a partir de ahí seguir con big boss le damos a entrar en la base y yo pensando mira aquí ya había pasado le damos a entrar a la base y yo pensando bueno pues espero que ahora cuando llegue a la mother base porque cuando he empezado la misión esta cuando me han desplegado el helicóptero pico ha dicho ten cuidado vos o lo que sea que digan siempre y te quedas así como diciendo perdona pero si es un soldado normal de la mother base porque le llaman vos pero vale el caso es que cuando me volví a la mother base digo me voy a la mother base me imagino que no controlaría un soldado cualquiera de bagotilla porque me imagino que tú eres big boss entonces los tienes que petar y no puedes ser un soldado cualquiera cuando llegas a la mother base una polla como una olla eres un soldado cualquiera cuando llegas a la mother base pero sabes lo que es más fuerte que no solo pico te ha dicho ten cuidado vos cuando te dejan la misión sino que tú estás en la mother base con un soldado cualquiera y cuando te acercas al resto de los soldados te saludan whatsapp boss y sube la moral como si fueras como si fueras big boss pero tío no me ha gustado especialmente eso primero el hecho de que cuando vas a base no seas big boss automáticamente vale que si quieres ser otro personaje y rondar por la base está bien ¿no? pero que te dieran la opción ¿no? quieres ser big boss ahora que vas a base o quieres seguir siendo tal personaje ahora que vas a base o prefieres cambiar a big boss que te lo dijera ¿no? que fuera una opción antes de cargar que estés en base pero no es el caso vale bien el caso es que bueno tú caminas por ahí y te dicen todos eh ¿qué pasa vos? ¿qué pasa vos? ¿cómo lo llevas vos? y le sube la moral como si no me ha gustado y luego digo como mierda me hago big boss ahora o sea quiero ser big boss pero no quiero volver al centro de comando aéreo o a desplegar misión como para darle a selección al personaje pues comete una mierda porque si tienes que ir al centro de comando aéreo dar a como que vas a empezar una misión seleccionar el personaje que quieras ser en este caso big boss cancelar o sea tú lo eliges ¿no? vas como que te vas a una misión eliges ta 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 eliges el personaje eliges big boss y luego le dan al círculo y cancelas y ya eres big boss otra vez no me ha gustado nada creo que no sé no yo diría diría que es que simplemente no han caído en que querrás volver a ser big boss cuando vuelves a base y no te han dado la opción porque porque seguro que no cuesta nada que te lo que te lo ponga automáticamente cuando tú le das aire a base ¿quieres ir siendo este soldado o prefieres ser big boss? y es que es una putada porque estás ya en la mother base y tener que volver al helicóptero para elegir personajes para volver a la mother base es una castaña me parece bastante mal sinceramente me parece una cagada y lo que digo tienes que elegir el personaje y lanzar a la misión me parece fatal me parece a ver no hace malo el juego obviamente no hace malo el juego pero me parece pues simplemente que no se les ha ocurrido que no lo han pensado me parece pues un detallito que en el caso de que piensen en ello ojalá lo arreglen para un próximo parche porque no cuesta nada creo yo que simplemente que no lo han pechado digo yo porque es que no veo que haya dificultad extra en hacer algo así pues bueno así he conseguido volver a ser big boss y he tenido que volver a base por cierto esto era he hecho la foto porque quiero recordar que siempre se me olvida hacerlo quiero recordar tú sabes que puedes como editar packs de las de los suministros que pides en misión digamos pedir suministros o pides tal arma o pides munición o pides fulltons o pides lo que sea ¿no? entonces aquí os lo leo y os cuento que lo quiero decir porque es que veo que en pantalla no se lee muy bien dice en el centro de comando aéreo tu dispositivo se conecta a la computadora del helicóptero permitiéndote realizar tareas como gestionar personal o desarrollar armas e items además algunas tareas no solo se pueden llevar a cabo perdón solo se pueden llevar a cabo allí como configurar cargamentos equipos predeterminados y diversas personalizaciones como digo lo que quería yo hacer y por eso he hecho la foto para recordarlo es configurar un cargamento hay cargamento predeterminado pero yo quiero configurar uno concreto ¿no? uno o varios realmente por ejemplo si me quedo sin fulltons que me pasa a menudo me quedo sin fulltons y quiero fulltons tienes que hacer un pedido en el que vienen fulltons munición silenciadores bla 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 y a lo mejor se hubiera usado dos disparos en una base de 20 enemigos porque son los únicos que me han dado problemas y he llegado a necesitar disparar en vez de simplemente llegar hasta ellos y arrestarlos o llegar hasta ellos y hacerles de QC lo cual obviamente no te gasta munición y tal entonces quería personalizar un cargamento configurar un cargamento con que simplemente llegaran fulltons entonces yo cuando quiero hacer un pedido que simplemente me gaste el PMB equivalente a traerme fulltons y no tener que estar yo que se pues como digo a lo mejor he gastado dos balas y me traen munición y para dos balas o me queda a lo mejor tres cuartos de silenciador y para un poquito de silenciador y me dedito en fin como digo configurar pedidos yo creo que estaba bastante bien Big Boss y su brazo dorado la mother base y esto en cierto punto me había parecido la osa menor es que justo la cruza aquí como que lo jode un poco pero parece como la osa menor de todas maneras ese punto a ver están en el mar seciles o algo así que está entre a ver a comenzar la frontera entre Egipto, Israel, Afganistán y todo eso queda al noreste pero no sé si es todavía hemisferio norte o hemisferio sur ahí sí que la verdad que es para pegarme con un libro de geografía en la cara pero realmente no sé si es hemisferio norte o sur siendo hemisferio sur las constelaciones no van a ser las mismas pero bueno simplemente me había curioso el detalle me había parecido la osa menor y le he hecho una foto nos como más la cabeza aquí estaba diciendo con los chavales del directo digo me lo parece a mí o quiet es la pava que está más buena de todo metal real porque si bueno puedes pensar Eva pues es muy despamparante no sé si vale sniper wolf está mucho más buena pero quiero decir obviamente sniper wolf en playstation 1 no podías decir está buena porque eran unos cuantos cuadros en la versión de tune snakes bueno tenía mejores gráficos pero tampoco es que estuviera buena directamente no sé con la mejora de los gráficos pues se va mejorando el caso es que directamente directamente quiet está está muy buena fijaos me encantan las curvas que tiene el grosor de la pierna de la cadera del culo la espalda es es una modelo bueno si la actriz es una modelo pero yo no sé si el resto del cuerpo también es de la madurez o solo la cara pero bueno eso al margen realmente el fotorrealismo es que parece que sea piel de verdad es que si la miráis los pies parecen de verdad no sé me encanta la verdad es que el diseño de quiet sinceramente me gusta muchísimo al margen de decir guau está tan buena o ser tan poco grosero no lo de tampoco no creo que sea necesario diga decir guau pues y decir barbaridades para simplemente reconocer que tiene una figura guapísima un aspecto la piel la piel es que parece bien de verdad es me gusta sinceramente el diseño de quiet y eso lo estaba comentando con los chavales esta es una soldado nueva normalmente cuando pasaba por aquí esta es la unidad de medicina todavía si la plataforma médica porque es donde está cualquier normalmente aquí había otra soldado y cuando he visto que esta era nueva digo eh foto soldado nueva y si es guapa además aquí hemos vuelto a por paz y una cosa a ver a ver a ver estalló una pelea entre el personal ahora os hablo sobre eso vale he vuelto a ver a paz no he conseguido no tengo no tengo nuevas side ops que haya cumplido de recuperar miembros antiguos que estos miembros te dan fotos para llevarle a paz no lo he hecho pero en la misión 12 sabéis que cuando rescatamos a Wei en la IA hay un montón de fotos de 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 Wei en la IA pegadas y bueno hice varias fotos en el deep briefing de ayer lo comenté pensaba digo a lo mejor se queda alguna foto y te vale en plan para llevárselas a paz no era el caso una pena hubiera estado chulo pero bueno hasta la siguiente side op de soldados antiguos de la movie base no veremos algo nuevo con paz pero bueno estas son las dos fotos que si hemos sacado hasta ahora por cierto ahora veréis un plano guapísimo esta interacción no es para dar una foto nueva es que simplemente nada más cuando llegas tú aquí a ella se le cae el libro dice Snake se asusta y se le cae el libro y cuando llegas tú aquí al triángulo se lo das como veis se lo está dando siempre eres muy amable Snake aquí estaba comentando que la voz de paz en Peace Walker era una voz pues una voz que pretendía dar a entender que era una chica de habla hispana la voz de chico de Amanda de paz todos son como de muy de habla hispana aunque están hablando en inglés su acento es muy 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 latino y ese era como lo que debía dar a entender su voz ¿no? en Peace Walker y era una voz bastante decente bastante buena en este caso la actriz de doblaje es la misma pero lo que está dando a entender su voz en estos momentos no sé si más adelante cambiará es que es una empanada mental es verdad que por lo visto ha sufrido pues este tipo de amnesia selectiva o amnesia no sé qué se denomina de alguna manera pero no sé cómo es que dice Ocelot y bueno no me acuerdo si lo decía Ocelot o Kaz que dice los médicos dudan que lo esté fingiendo o sea que digamos que realmente está empanada ahora mismo pero su voz es muy 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 de empanada muy de chiquilla de jajaja muy que como trabajo para la actriz de doblaje lo ha hecho bien porque sí que suena muy chiquilla muy empanada pero sinceramente me hubiera gustado más que siguiera manteniendo el registro de Peace Walker que está muy bien para representar que realmente pues ahora mismo no tiene ni idea de quién es ¿no? y de en fin pero vale simplemente ese detalle que la voz al menos hasta este punto de ella es muy 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 suave muy niña cuando la voz de Peace Walker me gustó bastante me estoy enrollando ¿eh? la verdad es que pala un poquito que había que comentar me estoy enrollando ya vamos casi 20 minutos hola aquí tenemos el diseño de Paz me gusta bastante aunque creo que por el perfil de la mandíbula podría estar un poquito mejorado pero sinceramente es un buen modelo de Paz es una buena versión realista de Paz de hecho es muy buena y bueno y por eso lo hago fotos pero ahora sí yo es que lo corregiría un poquito no sé yo creo que es la mandíbula el perfil de la cara pero bueno como digo muy bueno y lo que me ha encantado es ver este zoom y no estáis viendo la paz tal cual de Peace Walker yo cuando he visto esto me he asombrado he dicho hostia puta como lo como lo peta en este plano si yo es que tiene que ser la barbilla al final lo que hace que parezca si la barbilla a lo mejor muy clara debería ser como más puntiaguda para para no sé para darme la sensación y aquí a lo mejor por el hecho de estar cortada y no y que no veas que es tan tan chata a lo mejor es a lo mejor es eso pero bueno como digo he visto este plano y he dicho joder pero si es Peace Walker total si es que parece el render de Paz de Peace Walker buenísimo me ha encantado y luego aparte fijaros en los detalles de los ojos el iris y las pupilas impresionante luego le he hecho creo una foto más mirad es que es impresionante yo recuerdo la primera vez con los trailers que vi a Ellie aparte de decir coño este papo es liquid antes de teorías y de pollas o sea ver el trailer y decir oh este papo es liquid bueno pues lo flipé no dije es súper realista en plan fotorrealista pero fijaos es una fusión perfecta entre el fotorrealismo y el render de la paz que vimos en Peace Walker me encantó y fijaos es que me han encantado los ojos ni que lado diseño artístico chapo aquí así tócate los huevos madri loli porque mira vamos a hablar primero porque si no se me va a olvidar de lo que decía de estalló una reyerta no estalló una pelea entre el personal me llevan estallando peleas entre el personal desde ayer entre ayer y hoy me habrán estallado como yo no sé 15 peleas en el personal y tú dices mierda qué personal se está peleando porque tengo varias plataformas a qué plataforma voy a poner orden porque los gameplays de la motherbase dijeron que podían haber peleas y que tú deberías decidir si poner orden o no no sé si es que en algún punto de la historia desbloquearán el hecho de poder poner orden o qué no lo sé pero vamos hasta ahora no lo he conseguido o sea me he pasado por todas las bases por todas todas las plataformas y si tienes la de comando pues por las tres de comando si tienes la médica las dos de médica si tienes la de I más D las tres de I más D por todas las plataformas y todos los pisos de cada plataforma de cada unidad y no he encontrado las peleas y como digo me han estallado 15 peleas entre el personal y yo es que no tenía ni idea en cuál de ellas eran me he puesto a mirar entre la lista de gestión de soldados cuáles de ellos eran problemáticos los que más tenían problemáticos era la unidad de combate y la unidad de inteligencia aunque había algún otro por alguna otra base por alguna otra unidad pero bueno pues vale pues ya sé donde tengo más personal problemático pero aún así es que no encuentro las peleas y no paraban de irme a la enfermería y curarse y volver a ir a la enfermería y en una de aquellas pone cuando me manda a tres de golpe a la enfermería pone la unidad de inteligencia ha bajado de nivel porque obviamente las lesiones y el personal que se está peleando está en la unidad de inteligencia porque han mandado a tres a la enfermería y con tres soldados menos el máximo de la unidad bajó de un nivel a otro de 27 a 26 por ejemplo entonces me he quedado vale ya sé dónde es pues yo he ido 20 millones de veces y no hay manera o sea ya estoy en el cócter oído en caja me he ido al centro de bombando aéreo y he vuelto me he ido a misiones y he vuelto y no hay manera de encontrar la pelea como digo no sé si llegará un punto en la historia en el que haya una cinemática y te digan pues mira estos se están peleando vos qué vas a hacer lo apañas o no lo apañas así que nada no he sido capaz como digo como 15 veces habrán empezado a pelear joder han mandado un montón de veces a enfermería y otro montón de veces han vuelto y no hay manera de parar una pelea no sé qué huevos pasa y volvíamos a una foto en negro porque una foto en negro porque los gráficos son buenos no ha pasado una cosa grandiosa hola estoy aquí mejor que no me veáis vale ha pasado una cosa vale ya pasa una cosa que estaba yo saliendo de la partida al centro de comando aéreo y bueno y tardaba mucho pero mucho en plan tardaba los que estábamos en el directo empezaban a escribir tío que pasa pues vaya la potencia desenfocado y todo la gente en el directo me decía tío pues parece que se ha colgado obviamente se había colgado yo pensé que iba a tirar más adelante como cuando estás conectado en línea y haces ciertas funciones del aipro que son en línea como las gestión de misiones de desplazamiento en línea online y digo vale pues a lo mejor tarda un poco como cuando estoy conectado pues una mierda que no ha tirado pero es que no ha tirado nada o sea ha estado así yo creo que he aprovechado para mirar el whatsapp las notificaciones he estado como cuatro o cinco minutos y eso no tiraba nada de cortar directo y he cerrado el juego directamente en darle a kick pop y cortar el juego directo a Twitter y no había manera digo pues nada digo espero que la partida no se me joda esto me imagino que está ocurriendo me imagino no lo sé a partir del del parche que han puesto para corregir el error de de quiet de la misión 29 42 me imagino que será por eso pero ya yo cagado diciendo vale se me ha colgado vale me da igual que se me cuelgue pero mis datos que no se me jodan porque si me pasa como la tontería esta de que cuelgue te jode la partida y te hace un archivo corrupto digo pues 50 horas de partida se van a tomar por el culo así que bueno he cortado el directo he salido y he contratado por si acaso y bueno la partida guardada no ha avanzado desde el punto esto realmente estaba porque así aquí la última foto sí que estaba en la unidad médica pero me ha cargado en la unidad médica como digo aún así no era exactamente el guardado que yo tenía de la última vez porque después de estar aquí me he ido a tres o cuatro o cinco de las unidades a hacer las prácticas de tiro de todas ellas para ir sacando pasta y bueno y esos avances los he perdido sinceramente pues no es una mala noticia teniendo en cuenta que hay gente que me imagino que habrá perdido sus partidas con la tontería del book de quiet así que vale al menos no he perdido la partida y creo que eso ya no es lo último así que he hecho alguna foto más cierto lo que os estaba explicando antes no sabía que había hecho estas fotos para explicarlo pero sí lo que os estaba explicando antes la unidad de inteligencia bajo de nivel estalló una pelea tres a la enfermería entonces inteligencia baja de nivel obviamente la pelea es en la unidad de inteligencia pero es que no hay manera no hay manera de encontrar la pelea y pagarla ya veremos si más adelante aquí estaba viendo simplemente el diseño de las olas es buenísimo es que joder el fox engine es demasiado chavales de verdad es brutal bueno y con eso y un bizcocho hasta mañana a la hora que haga el vídeo nada pues mañana yo creo que terminaré todas las sidops que me quedan que si no recuerdo mal me quedan 5 sidops para acabar pues bueno claro es que si van desbloqueando no más ahí me van a joder porque claro yo lo que pretendía era acabar todas las sidops antes de empezar en África pero si me van desbloqueando nuevas pues bueno supongo que en ese caso pues iría directamente a África pues nada me quedan 5 misiones 2 o 3 de ellas están en bases pero las otras están fuera por lo que las podré cumplir las que están fuera seguramente en 5 minutos o menos las otras por el hecho de que me gusta restar toda la base pues tal vez entre 30 35 o 40 minutos porque creo que hay una en una de las bases llenas y grandes pero bueno da igual así que bueno como digo seguramente para mañana ya cabe todas esas sidops y con muchísima suerte pues empezaría también una misión de África pero no estoy seguro el caso es que mañana lo veremos en el siguiente de Deep Briefing y acabamos, like, comentar favoritos, suscripción gratuita al canal de YouTube y además tenemos Twitch, Facebook, Twitter y Ask.fm todas con el nombre J.O.A.Grobatel y si os gusta Metal Gear y os gustan estos Deep Briefings que son básicamente las impresiones diarias del juego pues bueno yo espero veros en próximos vídeos y Majes y Majos, id con Dios ¡Feliz! ¡Oh ya!